O te vienes a tirar un tanque, Renzo, Rily, ¿el Hydro lo habéis pillado? Si, ha tocado semi, dos satchel, si un poco ha hecho... Un tío, eh... ¿Dónde? Ordenada 160... Nos ha visto... Nos ha visto y se ha pegado al muro, eh... Mira, ha salido... Le he dado en el pie... Oh... ¿Dónde es? Vente, vente, vente... Pasa... Hay una... hay una gente... Empezando... Cuidado... ¿Dónde? Se tiró... Aquí, en la rampa... ¿Qué rampa, bro? Se tiró al agujero ese del medio... En el agujero, si... Ah... Va a full, eh... Va al fondo, va para el fondo... Otro más, otro más... Detrás del pilar... Detrás del pilar hay otro... Me está dando en el silenciador... Me dejó agua... No, 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 no... Muerto, pero... No, no, no... Otro dentro del muro... Otro muerto... ¿Estáis bien? Yo estoy guando, eh... ¿Podéis levantarlo? Sí, tengo uno aquí... Sí... Otro muerto... Tenemos... Vale, me ha matado, me ha matado, me ha matado... Venid a tirar tanque... En mi cuerpo, en mi cuerpo... ¿Va a lutearme? ¿Va a lutearme? ¿Va a lutearme? De una... Está aquí... Es la mía, eh... Te dispara... Va, lo ve aquí... Son un montón... Vino otro por detrás, ¿eh? Vino otro por detrás, ¿eh? Están ahí los dos... Retrocedo porque... Están... Están... Tienen muy buenas posas... Estro muerto... Me viene a caer el mundo... Estoy llegando... Pero todavía me queda, eh... Buah... Me acaban de ltear con silenciador... Si vienen todo el rato de la casa que raidamos anoche, Jaime... ¿Hay alguien en el cohete? Eh... No... Debería... Si, 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 si... Si... Full HQ... Blanco... Aguanta, aguanta, aguanta... Ahí me ha matado un... Mucha... Muerto... ¿Vale? Me... Me ltea, me ltea... Le da hit... Le da hit con el L, eh... Muerto uno... Grande... Muerto el otro, bro... Grande, mi bro... Ahí... Me cago en la leche... Pero que casa de las dos... Torera... Que entramos por la traspilla... Eh... Ahora este va con... Full Sulfuro, eh... Y AK... Full AK también... Hay una LR silenciada, eh... Se ha ido... Me ha rematado... Me ha rematado... Buah... Me han pegado triple mocha... Eran dos más, bro... Que son muchos... Vienen todo el rato full AK, tío... Os van dos Hashi, eh... Dos Hashi a tu derecha... Dos Hashi a tu derecha... Mató con ellos y 96... Maté uno, maté uno... Maté uno, maté uno... Falta uno, falta uno... Al final he pitado el vieja... Uno con el MP5 muerto... Si... No he comprado mini... Ni idea... Tengo que no... Tengo que no... Me pulsean dos... Estoy muerto... Tengo 20 de vida... Estoy llegando a ti... Pero estoy lejos... Estoy yendo... Pero estoy lejos... Te has metido todo en la casetilla esa... Lo tengo encima, bro... Estoy muerto... Me han matado por detrás... Que son muchos, tío... Ahora me han matado por detrás... Se están haciendo las grandes... Son dos... Y no han llegado todavía... Arriba del todo... Vamos... Vamos, vamos, vamos... Cógetelo... Yo voy, yo voy, yo voy a hallarlo... Venga... Te espero en el mini... Ve cerrando para afuera, bro... Es la grúa, es la grúa, eh... Lo deleteo, bro... Si vas para abajo... Lo deleteo... No nos escucha... Si estabilizas, lo deleteo... Ah, no le da ni una, bro... ¿Te ha dado? Si, 80 de vida... Vale... Vale... Hay otro en la grúa... ¿No puedes meterlo de una en la segunda planta? Échame una jeringa... Justo cuando le iba a disparar... Se ha movido, tío... Que tarde la MP5 también en la plataforma, tío... ¿Te da una? Es imposible darle... Se mueve mucho el mini... Si lo metes la segunda... La te plantas abajo del todo... GG... Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¿La moscha? Me tengo que curar, bro... Me ha dejado un choc ahí... Cúrate, cúrate... Me ha metido moscha... Fufufu... Ay... ¿Qué me ha dado con otro chico? Tío, rival todo, Jaime... Vale... Uno en la plataforma... En el heli... Me ha matado, eh... Vale... La plataforma se ha bajado... Uno muerto... Otro muerto... Muerto, muerto, bro... Quedaban dos... ¿Respawnee o...? ¿Y me recoge? Si... Respawnee... He respon... He respon... He responé a la... He responé a la... Mira si lleva al low... Si... Píralo... Me ha pillado... Así lo más había por ti... No me lo esperaba ahí, tío... Es así muy malo, bro... Yo no sé lo que ha hecho... ¿Dónde estás, dices? Aquí, en la isla de la antena... Lanza llama este... Me lo pillaré... Siempre viene bien, ¿no? Espíralo y le metes... El low a la... Aquí tiene... Uno, Jaime... Ponte el full chapita... Si lo quieres... Me ha pillado los barriles de petróleo, eh... Y este también va lleno... Tiene cosita... Tienes que lootearte tú, eh... Y míralo, va volando... Mira, se están haciendo las petrograntes... Pues... Si quiere ahora vamos... En cuanto vaciamos... Ey... Joder... Está muy bien, tío... Ponte el casco, ¿no? Si, si... Y pílate la quita... ¿Quieres bala? No... Lo que ya haces... Pílate... Las visiones nocturnas las quiero, bro... Y tiro... Tiro cartucho... Venga, vamos... Cartucho los puedo apilar... Ah, ¿son de perdigones? Sí... Está encima nuestra, eh... Un muerto full, bro... Tengo uno de espalda, eh... Otro muerto full... ¿Es full chapa? Sí, queda otro, queda otro... Queda otro saltando aquí... ¿Dónde, bro? Dime dónde... Encima mía, encima mía... En el helipuerto... Pero a la derecha... No en el helipuerto... La parte de abajo... Le he metido mucho y varios hits... Me ha reventado, eh... No sé si lo ha matado, eh... Sí, sí... Está aquí encima mía... Míralo, 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 míralo... Mátalo, mátalo, bro... Mátalo, míralo, míralo mirándome... Míralo... Jaime, mátalo... Me está mirando... ¡Ah! Me va a pegar un Kiko... O algo... Algo tiene... Jaime... Sube, sube... Eh... Al lado de la roja... Míralo... Aquí... Se va a tirar, se va a tirar... Ala... Le he pegado el 4, ¿no? No sé... Tiene... Tiene que estar wonder, bro... Tiene que estar wonder... Tiene... Tiene lanza aquí... No me fío... Vale, escuché uno a la derecha, ¿eres tú? Sí... Hay más, hay más... ¿Eres tú saltando? Yo estoy en la roja, debajo... No, pues tengo otro a mi derecha... Tengo... Son dos entonces... Mira con solo a ver si han matado a ese... Nada, bro... Me caigo wonder... ¿Y eso? No te creo, bro... Me caigo... Señor mío... Levántate... Estoy abajo del todo, bro... En el heliporto... Sí... De abajo... ¿Tú estás en los barrotes del medio? No... Se va... Se va uno para... Como para la... Para la grúa, ¿sabes? Para la parte de atrás... Donde estaba el luz secreto antes... ¿Te acuerdas? Sí... Ese me acaba de disparar con semi... Vale... En mi cuerpo tiene AK y todo, eh... Vale... No sé si quedan dos o uno... Porque este me disparará con semi... Vale, te he visto a ti que está en la roja... Sí, me quiero subir... ¿Lo ves? ¿O no sabes dónde está ya? No... No... Se fue para... ¿Dónde te dije? Es que... Full noche no veo, bro... ¡Uy, qué listo! En mi cuerpo tiene AK, eh... Tiene uno pegado en L6... ¿En L6 tiene uno pegado ahí? ¿Sí? Eh, eh, eh... Ah, vale... Ahora sí me sale tu nombre... El tío está en la grúa, bro... En la grúa... ¿Se ha subido la grúa? Sí, sí... Está subido en la grúa... Vale... No te fíes, bro... Porque... La verdad... Sí, sí, sí... Lo he visto... Lo he visto... Estás asaltando ahí... ¿Te vas a piquear por la izquierda ahí la grúa? Nada... Sigue ahí, pique... Ah, vale... Chao... Vale, vale... Destino... Muerto... Buenísima, buenísima, bro... Lo único que puedes hacer es lootear lo más importante... Pillar mini... Viniste y volvemos... Eso es lo que voy a hacer... Voy a mirar más plantas... Hola... Corgado... Hundido... Amargado... Este no es, vale... Me queda otro... Vale, vale... Me queda otro porque... En Pify tenía... Es que sé... Es que sé yo el que he visto irse... Pa' ese lado, eh... Que dices tú que te he disparado con semi... No, pero antes me di por uno con en Pify... Cien por cien, eh... Está el semi... Ah, vale... Que le he cogido en Pify, ¿no? Sí, 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 sí... Es verdad, es verdad, es verdad... Es verdad... Sí, es, sí, es... Es verdad, es verdad... Que sí... Sí, 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 sí... Vale... Pilla Scrap, tira venda, bro... Pilla Scrap, tira venda, bro... Dos chapas metálicas tienen ahí... Pilla los portantes... Las tuberías... Pilla el starter... Deja la señal de tráfico... Vale, voy ya... Y ahora más... Se te ha caído el suelo, ¿no? El AK... No, el AK... Ah, la tengo, la tengo... La tengo, la tengo, la tengo... Es que... Estoy a cojonar, hermano... Pilla... Voy a mirar el Scrap y si tiene el O... Y... Me voy de una, me voy de una, ¿no? Hay un mini en la plataforma... ¿Sí? Joder, pues hay que... Nos tenemos que llevar todo, bro... Ah, la caja se ha abierto... Oh... Oh, oh, oh... Me llevo esto... Eh, eh, eh... Y el Tommy... Eh... Espero que no me huelen, Jaime... Mientras viene... Me voy a poner la cámara... Que voy a casa... Claro... Si es que no hay repound por ahí... Mamá... Hay un repound por F22... Me pego... Se lo van a llevar, bro... Hay mucho... Me pego uno que ir por el F22... Mira, a ver, mira, a ver... Sí, a ver si viene un repound por aquí... Pero es que lo importante... Es que tú vinieras... Pero yo te suelto, te suelto... Y tú te quedas looteando y te vienes un mini... Y hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Si ha sido así... Apoyarlo con un pedazo de like... Suscríbete si eres nuevo... Que merece la pena... Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos... En el próximo vídeo... Voy a matarlo a todos... Se los aseguro... Malo de 1500... Por favor... Abrirle pa´s ustedes... Alma duro... Lo de 1005... Voy a matarlo a todos...